UAS Recinto San Francisco, Roberto Marte, informa, ofrece detalles sobre algunas innovaciones que para este semestre iniciarán en la UAS Recinto San Francisco. Así que ya está al doblar de la esquina este nuevo semestre. ¿Y en qué consistirá? ¿Qué tendremos de nuevo en la UAS? Veamos. ¿Qué tendremos de nuevo en la UAS? Hay tres salones, un salón de cuatro oficinas, estancias internas, área de juegos. Ahí vamos a tener los hijos de los estudiantes mientras reciben docencia en la sala. Por ejemplo, si yo tengo un niño y tengo clase, yo traigo el niño aquí en lo que recibo la docencia. Luego lo busco y viene otro. Pero ahí van a fluctuar 70 estudiantes diarios de diferentes madres que ya estamos trabajando en el censo. Son niños que van hasta los cinco años de edad. Saben que después ya de los cinco pasan a la parte sistematizada del sistema. Son muchas informaciones. Entonces, observa que le estamos dando fuerte al asunto del techado. Acabamos de hacer un contrato para permeabilizar todos los techos de los edificios viejos que ya tienen muchas filtraciones. Y tenemos en el parqueo de la UAS en Santo Domingo cinco autobuses nuevos. Yo recuerdo cuando llegamos que anunciamos que el señor presidente de la República no había donado 16.5 millones de pesos para la compra de autobuses a la asociación de estudiantes. Ya el consultor jurídico ha venido dos veces. Yo voy mañana a Santo Domingo a buscar el contrato para entregarle a la asociación de Arenoso, Guaraguao, Las Guaranas, Ranchito y Tenare. Y están comprados. Y ese es un proceso que va a viabilizar el transporte de todos los estudiantes. Y ahora estamos analizando el proceso de la evaluación de la carrera de medicina. Sabes que cada cinco años las carreras de medicina en toda parte del mundo se acreditan. Y nosotros estamos en ese proceso. También se va detrás de aquí el parqueo. Estamos remozando el parqueo de los profesores con una entrada automática. Y los que ingresan al área donde está el inglés por inmersión. Y nada, preparando todo lo que son los espacios físicos de aquí. Porque ahora venimos fuertes con la parte académica para lo que es el inicio del semestre que comienza el día 5. Mire, yo creo que mejor de ahí se daña. Sobre todo con esta parte del CAFI. Así que las madres, aquellas madres que quieran estudiar, que tengan deseos de estudiar. Pero que tengan niños pequeñitos de cinco años para abajo. Ya no hay excusa para ustedes decir, ay que no tengo con quien dejar al niño. Ay que mi niño apenas tiene cuatro años, tres años. Con quien lo dejo no puedo estudiar. No, ya ustedes han escuchado a Roberto. Claro está, hay que cumplir con algunos requisitos. Y sus niños usted podrá ir y llevarlo ahí a ese espacio. Un espacio seguro que tendrá atenciones de lugar para sus hijos. Qué importante ha sido esto. Yo en lo personal valoro de mucha importancia esa iniciativa. Tener prácticamente esa guardería ahí dentro de la misma universidad. Madres, padres ya podrán estudiar aquellos que tengan niños pequeñitos. Esa no será la excusa de que no puedo porque no tengo con quien dejarlo. En la UAS está este CAFI, niños de cinco años para abajo. Y qué bien, valoramos también otras obras de mucha importancia en nuestra alta casa de estudio, en nuestra amada UAS, sobre todo con ese techado, que facilitará muchas cosas que se realicen ahí. Servirá esto también de espacio para realizar grandes eventos, entre ellos graduaciones. Muy bien. ¡Gracias!